Puerto Horizonte es el nombre del conjunto habitacional esperado por 133 familias hace ya más de dos años. Ubicado en el sector de Altos La Chimba, el proyecto cuenta de dos etapas, estando retrasada la primera de estas. Los edificios planificados con financiamiento DS1 y DS19 están a cargo de la inmobiliaria MDA Altos del Milagro. Y de acuerdo a los vecinos afectados, fueron prometidos para mediados de 2022 o a más tardar inicios del 2023. Sin embargo, de acuerdo a las familias denunciantes, el proyecto ha tenido una serie de problemas e incumplimientos por parte de la inmobiliaria. Primero se culpó la pandemia, luego a CGE que no conectaba la luz, luego a Serviu que atrasaba los procesos y que no le aprobaba. Ya de ahí tomamos carta en el asunto. Fuimos a Serviu. Serviu nos dijo que la inmobiliaria no había cumplido con los requisitos básicos para entregar. No había iluminado la plaza que estaba al frente. Se encontraban con que los departamentos estaban sucios, con las terminaciones mal hechas. Se supone que encontraron un error en la nomenclatura del plano. Por lo tanto, lo rechazó el conservador. Volvió al MOB. Desde ahí nuevamente dos meses para que el MOB revise. Después dos meses para el conservador. Hoy en día lo que buscamos es que el gobierno nos escuche, pueda ayudar a presionar a estos entes gubernamentales que hoy en día nos dan plazos de dos, tres meses para hacer cada revisión. Debido a esta situación, las familias afectadas solicitan el apoyo por parte del gobierno. Lo que hoy en día queremos es vivir en nuestro departamento, es cumplir nuestro sueño de la casa propia que se nos prometió. Y dejar de vivir los tormentos que nos ha llevado esto, que es estrés de los vecinos. Hay vecinos que tienen embaladas sus cosas desde hace un año, porque se supone que hace un año se cambiaban. Otros que me contaban que compró la lavadora, compró sus cositas. Ahora resulta que las garantías de eso ya no sirven. Atraso en la entrega de los departamentos que según los afectados ha generado una serie de problemáticas. Yo firmé el 2021 con la promesa de que me iban a entregar el 2022. Desde ahí se ha ido atrasando esta entrega. Ahora que estamos en octubre nos dicen que va a ser para el 2025, solamente por un tema administrativo. Según ellos, el problema ahora está entre el conservador de bienes raíces y el don. Pero nosotros necesitamos que esto se acelere, porque varios tenemos problemas. Yo, en mi caso personal, voy a perder el aval por el límite de edad. Y ahí me voy a quedar sin departamento y sin la posibilidad de conseguir otro crédito para otro tipo de vivienda. Como también situaciones de estrés y perjuicios, como tener que vivir de allegados o hacinados a la espera del cumplimiento de la empresa. Bueno, a mí me contactó la inmobiliaria 2021. Me prometió mi departamento a diciembre del 2022, después marzo del 2023. Y ahora estamos en octubre de 2024. Acaban de decir que los van a aplazar hasta el 2025. Por ese motivo hemos tenido muchos problemas. Ahora tuve que vender las cosas, cambiarme de casa varias veces. Aparte de eso, ahora me encuentro hacinada en un departamento. Tuve que rechazar trabajos por la antigüedad, porque tengo que hacer crédito hipotecario. Y un sinfín de cosas. Entonces, por favor, devueltadnos nuestro departamento. Ya no queremos esperar más. Por parte de la inmobiliaria han responsabilizado a la empresa CGE, a Servio y al conservador de bienes raíces. Según las familias afectadas, la empresa indicó que la entrega de los departamentos sería en diciembre de este año. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, los afectados continúan sin una solución definitiva.